Asistencia municipal a los actos con motivo del 200 aniversario de la policía. Este lunes se ha abierto el plazo del concurso de agrupaciones del Carnaval de San Roque. Comienza la segunda edición de la ciudad de la magia. Ruiz Bois destaca avances del gobierno central y critica inacción de la Junta. La red de bibliotecas crece de nuevo en usuarios y servicios. La compañía Onbeat transporta al mundo de las mil y una noches. San Roque celebra los 309 años de la llegada de la imagen de Santa María la Coronada. Clifford, el gran perro rojo, el lunes 29 en cine en la biblioteca. San Roque y Guadalcacín empatan a uno en el primer encuentro del 2024. El Club Deportivo Guadiaro vence al Club Deportivo San Bernardo con un solitario gol de Gerson. La balona B vence a la agrupación deportiva Taraguilla en el derbi del campo de Gibraltar. Álvaro Pastor, ganador de la Copa de Andalucía 2024. Chloe Amión, primera campeona de 2024 al imponerse en la Copa de Andalucía. 15 de enero, jornada de lunes. Comenzamos una semana más y aquí en Canal San Roque y Televisión lo tenemos todo preparado para informarles de lo acontecido en este día y también en este fin de semana. En conmemoración del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional este pasado sábado se realizó un izado de la bandera nacional en la Plaza Alta de Algeciras. El acto como representación municipal sanroqueña estuvieron presentes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos. En conmemoración del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional, el sábado se ha realizado un izado de bandera nacional en la Plaza Alta de Algeciras. En el acto como representación municipal sanroqueña estuvieron presentes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, además del jefe de la Policía Local de San Roque. Entre otras autoridades también estuvieron en el acto presentes el jefe de la Unidad Central Operativa, Francisco Sánchez Gil, jefes de las comisarías de Algeciras y de la Línea de la Concesión, alcaldes de la comarca, representantes de Mancomunidad y de la Junta de Andalucía, y numerosos agentes de la Policía y de la Guardia Civil, además también del Ejército. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, quiso sumarse a esta celebración, dándole la enhorabuena a todos los integrantes de este cuerpo de seguridad, que hoy cumplen 200 años, velando por el bienestar de todos los españoles y españolas, con un trabajo ejemplar y de vocación. La Policía Nacional cumple 200 años al servicio de los ciudadanos. Fue la real cédula del 13 de enero de 1824 la que creó la Policía General del Reino. Desde este lunes 15 de enero y hasta el próximo martes 6 de febrero queda abierto el plazo de inscripción del concurso de agrupaciones del Carnaval de San Roque 2024. El concurso del teatro se desarrollará del 12 al 16 de febrero de este año. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que coordina la Teniente María del Mar Collado, está inmersa en los preparativos del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval, que se celebrará en el Teatro Juan Luis Galeardo y cuya final se celebrará el viernes 16 de febrero. El plazo de inscripción para participar en el Juan Luis Galeardo ha comenzado este lunes 15 de enero y finaliza el día 6 a las 2. Las semifinales del concurso del Carnaval tendrán lugar del lunes 12 al miércoles 14 de febrero a las 9. El jueves se celebrará también en el Teatro el Pregón del Carnaval, mientras que el viernes 16 será la Gran Final, también prevista a las 9. En próximos días, la Delegación de Fiestas hará público el nombre de la persona encargada del Pregón y también las agrupaciones invitadas del concurso del Falla en Cádiz. También se dará a conocer el precio de los abonos y la cuantía de los premios del concurso en el teatro. Para más información y para recoger el boletín de inscripción, los interesados pueden dirigirse a la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque o a través de sus páginas de Internet. Este lunes ha comenzado la segunda edición de la Ciudad de la Magia, con talleres de magia y actuaciones en todo el municipio organizadas por la Delegación Municipal de Cultura y que se van a prolongar hasta el 28 de enero. Nuestro compañero José María Yahu estuvo en la actividad y nos da paso a la misma. Más de 200 niños de terceros van a participar en esta Escuela de Magia que se va a desarrollar de la mano de la Delegación de Cultura en todo el municipio de San Roque. Este lunes ha comenzado la segunda edición de Ciudad de la Magia, con talleres de magia y actuaciones en todo el municipio organizados por la Delegación Municipal de Cultura y que se han prolongado hasta el 28 de enero. Alumnos de tercero de primaria del Colegio Gabriel Arenas han aprendido de la mano del mago Aarón Varela el mundo de los trucos y las habilidades de la magia. La tenente de alcalde, Delegada de Cultura, Ana Ruiz, junto a otros ediles, han acompañado a los niños y al mago Varela en esta primera sesión que tendrá continuidad durante estas dos semanas. Además de la Escuela de Magia, se han previsto dos actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo. El 26 de enero nos acompaña el hipnotizador e ilusionista Jeff Toussaint, a las ocho de la tarde, que llevará al público a estar maravillado con el poder de la mente y a disfrutar plenamente de un espectáculo cómico y misterioso de auténtica hipnosis de masas que no dejará a nadie indiferente. El domingo 28, a las 12 de la mañana, estará el mago Chantún, con que se disfrutará de un show familiar que combina la magia oriental con las risas del público. Ana Ruiz ha apuntado que el objetivo es que los niños aprendan de manera divertida, fomenten la confianza y el desarrollo de habilidades sociales, además de estimular su creatividad y su pensamiento lógico. El secretario general del Partido Socialista a nivel provincial y diputado nacional, Juan Carlos Dizbois, ha explicado en rueda de prensa avances del gobierno de Pedro Sánchez como el incremento de las pensiones y del salario mínimo junto a los sindicatos, mientras afea que la derecha no se asume a los logros que se están consiguiendo en materia social. Dizbois ha ofrecido una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal. El diputado nacional habló sobre tres cuestiones. En cuanto a la primera, se hizo eco de las quejas, tanto de la población española trabajadora en Gibraltar, como de la extranjera, de la falta de fluidez de una frontera que tenderá a desaparecer, por lo que hizo un llamamiento a la mesa por el Brexit. La segunda cuestión tenía como objeto la sequía que también padece la provincia y a la que pidió concienciación de habitantes y administraciones para contribuir con todas las medidas de ahorro de agua y donde la gestión del gobierno de Juanma Moreno es, dijo, no hacer nada como estrategia fundamental. Reclaman, junta, que trabaje en una mesa técnica de la provincia y que inviten a los alcaldes para poner, entre todos, soluciones sobre la mesa. Recordó que, ya que empezamos a sufrir restricciones desde el 10 de enero, pide responsabilidad que Mancomunidad se ponga a trabajar ya, después de más de cuatro meses de gestión, donde aún no ha encontrado un hueco en su agenda para formar un consejo de alcaldes por esta cuestión. La Junta de Andalucía aún no ha declarado como obra de interés general la presa de Gibralmedina, esa presa que venimos reclamando y demandando los sectores económicos de la comarca del Campo de Gibraltar, de la Costa del Sol, y yo diría todos los vecinos y vecinas de la comarca. Esa presa de Gibralmedina, en el río Guadiaro, que ya se sacó, en este caso, a su estudio, el contrato para que se hiciera ese proyecto de regulación de caudales del río Guadiaro por un importe de algo más de dos millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, que ha caducado, ese contrato ha caducado hace ya casi año y medio. Es decir, tenían un plazo de ejecución de 18 meses, finalizó en el 2022, han transcurrido otros 18 meses y todavía no sabemos cuál es el proyecto de Gibralmedina, si supera el coste estimado, que era de algo más de 155 millones de euros, y si se van a comenzar a conseguir todas las autorizaciones medioambientales para que esa construcción sea una realidad en los próximos años, que sabemos que Gibralmedina no va a ayudarnos en esta situación para este verano o para este tiempo complejo, del 2024. Y les decía que, en materia de sequía, les hablaba también de un apéndice especial para la comarca del campo de Gibraltar, porque somos la comarca del campo de Gibraltar, los casi 300.000 vecinos de esta comarca, los que hemos comenzado a sufrir, desde el pasado día 10 de enero, las restricciones de agua en algunos municipios, y digo algunos porque no han sido en todos, en algunos municipios, de esas restricciones de agua en la noche, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, y también en la bajada de la presión, que sí es más compartida con otras poblaciones. Y aquí lo que yo le pido, en este caso, es a la responsable en materia de agua domiciliaria, pero es que también suma la del agua en alta, la que suministra agua a los sectores económicos de la industria y de la agricultura, que no es otra que la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, y de su presidenta, Susana Pérez Custodio, a la que le invitamos que abandone la labor de crearse un book fotográfico y que se arremangue y se ponga a trabajar. Porque después de cuatro meses, de más de cuatro meses de gestión, como presidenta de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, todavía han encontrado un hueco en su agenda para reunir al Consejo de Alcaldes, al Consejo de Alcaldía del campo de Gibraltar. En esta labor, copia de manera descarada la misma decisión que ha tomado Almudena Martínez como presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, que también ha eludido, en este caso ella, en más de seis meses desde que es presidenta, una tomó posición en septiembre y otra lo hizo en julio del pasado año, ha eludido el encontrarse con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, la señora Martínez, e igualmente lo hace la señora Pérez Custodio en la comarca del campo de Gibraltar. Y queremos que sea un Consejo de Alcaldía monográfico. El Partido Socialista quiere un encuentro de ese Consejo de Alcaldía monográfico para hablar de la sequía, de las restricciones que estamos sufriendo los vecinos del campo de Gibraltar, y comenzar con un diagnóstico, con un análisis de cómo una comarca históricamente excedente en materia de agua, lo voy a repetir, cómo una comarca históricamente de excedente en materia de agua, que de aquí se alimentan, a través del trasvase del Guadiado Más Aceite, otras muchas poblaciones, como no se piensa en que la poca agua que haya en el río Guadiado también tenga un trasvase hacia los embalses del campo de Gibraltar para que, en definitiva, el poco agua que haya se reparta para que todos los municipios que se benefician de ese trasvase del Guadiado Más Aceite, o bien que se han beneficiado en los dos últimos años, porque quiero que ese análisis diagnóstico se inicie informándonos desde el nuevo mandato de la Junta de Andalucía, que fue en junio del 2022, de cuál es la cuantía, cuáles son, la cuantía de estos metros cúbicos que la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a través de su empresa Argisa, ha vendido a otras entidades públicas de la Costa del Sol, ya sean ayuntamientos o acosol, porque no entendemos cómo una comarca, vuelvo a decir, históricamente, de excedentes en materia de agua es la única comarca que sufre restricciones y que queremos compartir, somos generosos en esta comarca, queremos compartir el agua y queremos compartir, cuando haya que limitar el consumo, las medidas con otras poblaciones. Nos parece que es necesario, más pronto, yo diría, de forma inmediata, emergente, ese encuentro del Consejo de Alcaldía y analizar ese diagnóstico de qué ha ocurrido para que esa cuenca excedente de lo que es el Guadiar o de lo que es la comarca del Campo de Gibraltar tengamos que ser, pues yo diría que, junto con alguna zona de Córdoba, la segunda zona de Andalucía que está sufriendo estos cortes de agua, porque medidas de reducción de presión, medidas de eliminación de algunas actuaciones, de que no se pueda, en este caso, baldear las calles con agua potable y otras actuaciones, está sufriendo, afortunadamente, en este caso, porque es innecesario que el agua potable se utilice para ese baldeo, lo compartimos toda la tierra de Andalucía, pero las restricciones, en definitiva, el corte del grifo de agua, hay muy pocos municipios y entre ellos están los ocho municipios del Campo de Gibraltar. Espero que la señora Pérez Custodio encuentre momento en su agenda para abandonar la labor del book de fotos y se centre en contar no solo en la mesa del agua con las medidas de restricción, sino en contarnos cuáles son los estrómetros que teníamos, cuáles son los que no tenemos y si va a haber o hay oportunidades que la Junta de Andalucía apruebe algún trasvase de agua del río Guadearo que sabemos que está también permítanme la palabra pelado de poca agua, pero si también pudiera haber algún trasvase hacia los embalses de Charco Redondo, hacia el embalse de Castellar conocido por todos por Guadarranque. Sobre las medidas del Gobierno de España en vigor con dos decretos anticrisis que han salido adelante criticó a los diputados del PP en el Congreso que suman la extrema derecha de Vox que votaran en contra de que los pensionistas jubilados que son 228.000 familias de Cádiz tuvieran una subida del 3,8% en sus pensiones que afortunadamente se ha podido aprobar. También recordó cuestiones que mejoran el poder adquisitivo de las familias como el ingreso mínimo vital con una mejora de un 6,49% y que el Gobierno haya aprobado con los sindicatos el incremento del salario mínimo interprofesional de un 5% para llegar a los 1.034 euros crecimientos históricos que ya están por encima del 54% cuando hace cinco años estaba en 735 euros. Que votó en contra de que los 228.276 pensionistas más de 228.000 abuelos y abuelas pensionistas jubilados señoras que cobran una vida de edad señores que cobran una vida de edad en definitiva más de 228.000 familias del conjunto de la provincia de Cádiz de los 45 municipios tuvieran una subida del 3,8% en sus pensiones como afortunadamente sí se pudo aprobar y por cierto va a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero desde el 1 de enero de este año 2024. Ese beneficio va a suponer una media de un incremento en la pensión mensual media de la provincia de Cádiz de unos 45 euros la pensión media en nuestra provincia es de un total de 1.187 euros y por tanto la subida en base a esa pensión media es de unos 45 euros que se suma a la cuantía del 8,5% del pasado año del 2023 y que supone que en este caso nuestra provincia los más de 228.000 pensionistas han tenido una subida en sus pensiones históricas del 11,3% que viene a multiplicar que viene a multiplicar por más de 40 veces los incrementos pírricos y risorios que realizaba el señor Rajoy cuando estaba en el gobierno del 0,25% Los datos estadísticos de la red de bibliotecas de San Roque correspondientes al pasado año 2023 evidencian un nuevo crecimiento de usuarios así como de los servicios y actividades realizadas La concejal Rocío Fernández ha destacado el uso de los servicios de la red en todo el municipio y que se han realizado 87 actividades de animación a la lectura a lo largo del año Los datos estadísticos de la red de bibliotecas de San Roque correspondientes al pasado año 2023 evidencian un nuevo crecimiento de usuarios así como de los servicios y actividades realizadas La concejal Rocío Fernández ha destacado el uso de los servicios de la red en todo el municipio que han realizado 87 actuaciones de animación a la lectura a lo largo del año En lo que se refiere a visitas el número de personas que visitaron las bibliotecas de San Roque en 2023 ascendió a más de 13.000 De igual modo se han prestado más documentos que el año anterior más libros La Edil indicó que estos datos reflejan claramente que los lectores optan más por la lectura que por el material multimedia todo esto favorecido por las plataformas actuales de televisión con series películas etc Además otro dato significativo es que se han realizado más reservas de libros ya prestados por lo que es un servicio cada vez más solicitado por los socios Otro dato importante es el número de ciudadanos que se dan de alta como socios en la red En 2023 65 nuevos socios más que el año anterior Otro apartado fundamental de la red de bibliotecas son las diferentes actividades que se realizan Así los lunes de cuentos han sido 12 sesiones Cuentos de Carnaval fueron 4 sesiones en diferentes bibliotecas del municipio y se han realizado 10 proyecciones de películas en nuestra actividad biblioteca del cine Mención especial merece también la cuarta feria del libro de San Roque con multitud de talleres y actividades de animación lectura y gran éxito de público También se puso en marcha el segundo festival internacional de cuentos Cuentos del Estrecho así como los paseos literarios en el Guadarranque y el Guadarranque de Rosalinda Fox de los cuales se han realizado nueve actividades e historias de espías Villa Carmela y los italianos que se han realizado cuatro visitas Tanto el club de lectura de San Roque como el de Guadiaro han celebrado numerosas reuniones y han contado con la colaboración del programa de diputación La Maleta Viajera Además se ha creado un nuevo club de lectura en San Enrique Se han realizado cinco presentaciones de libros en el Salón de Actos de la Biblioteca y a través de la Asociación de Amigos de la Biblioteca se han realizado entre charlas y proyecciones 20 actividades en la que la red de bibliotecas ha sido un apoyo y colaboración También se han puesto en marcha varios certámenes como relatos cortos Letras del Sur Concurso Literario Cartas de Amor Concurso de Fotografía Estantes de Lectura que finaliza con el calendario de la lectura Gracias a la Delegación de Cultura el sábado pasado se pudo disfrutar de la lámpara maravillosa El Tributo gracias a la compañía On Beat El Teatro Juelis Galeardo se transformó por unas horas en el mundo de las mil y una noches Gracias a la Delegación de Cultura que encabezan a Ruiz se ha podido disfrutar de la lámpara maravillosa El Tributo gracias a la compañía On Beat El Teatro Juelis Galeardo se ha transformado por unas horas en el mundo de las mil y una noches La actividad fue un rotundo éxito con un teatro lleno de público que disfrutó de un maravilloso espectáculo La compañía On Beat ha creado un musical lleno de magia fantasía y música con una excelente puesta en escena increíbles voces en directo atractivas coreografías llenas de vida y un vestuario propio de los Palacios de Oriente sin olvidar un homenaje a Bollywood La Teniente Alcalde de Cultura Ana Ruiz estuvo en el acto junto al Teniente de Alcalde David Ramos y la Edil Eva Gil Ruiz se mostró muy satisfecha con el resultado del estreno El público ha disfrutado de un espectáculo fantástico que ha transportado a todos a un mundo de magia y fantasía afirmó Ruiz La Lámpara Maravillosa es una obra que no te dejará indiferente un espectáculo para toda la familia que te hará soñar y disfrutar de la magia del teatro Este fin de semana se han celebrado los 309 años de la llegada a San Roque de la talla de la patrona desde Gibraltar Por ello en la parroquia Santa María la Coronada se han vivido el devoto besamano y la solemne eucaristía reverencial La iglesia Santa María la Coronada ha acogido la celebración de los 309 años de la llegada de San Roque de la talla de la patrona desde Gibraltar Por ello en la parroquia se ha vivido un devoto besamano y la solemne eucaristía reverencial A la misa oficiada por el parroco de San Roque José Manuel Sánchez Cote asistieron la teniente de alcalde delegada de Tradiciones María del Mar Collado otros ediles de la corporación municipal el presidente del consejo local de hermandades y cofradías José Luis Peral y otros representantes de hermandades y cofradías del municipio junto a numerosos fieles y devotos de la imagen El 11 de enero de 1715 trajo Diego Ponce de la plaza de Gibraltar la imagen de Nuestra Señora de los Remedios y otra de San Sebastián y el cura de esta ermita de San Roque don Francisco Román Trujillo natural de Tarifa hizo una procesión con estas imágenes y una misa cantada Una vez entronizada en el altar mayor pasaría a llamarse Santa María la Coronada también así de titular de la parroquia El ciclo de cine en la biblioteca trae el lunes 29 de enero la película Clifford el gran perro rojo El film se proyectará con entrada gratuita a partir de las 18.30 en el salón de actos del edificio Diego Salinas El ciclo de cine El ciclo de cine en la biblioteca trae el lunes 29 de enero la película Clifford El gran perro rojo El film se proyectará con entrada gratuita a partir de las 18.30 en el salón de actos del edificio Diego Salinas La concejal de bibliotecas Rocío Fernández ha animado a asistir a la proyección ya que se trata de una película para todos los públicos y la entrada es gratuita El pasado viernes fue constituido el comité de empresa surgido de las elecciones celebradas el pasado día 12 de diciembre quedando la composición del órgano con Jesús Piña Batista como presidente Roberto Carlos Gil Domínguez secretario Manuel Cuenca Paredes y José Manuel Ledesma Villanueva delegados de prevención y Manuel Cortés Ruiz como vocal Dicho esto volvemos a ofrecerles ahora los titulares en este día Esta es la previsión meteorológica para la jornada del martes en la que contaremos con cielos con nubosidad que irán encapotándose conforme avance el día y con aumento de la probabilidad de lluvia en hasta un 90% Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 11 de mínima con vientos del noroeste flojos que tenderán a la calma en la segunda mitad de la jornada Hasta aquí por tanto este tiempo informativo nosotros les recordamos que toda la información está en nuestras páginas en internet en nuestro canal en youtube y en nuestra app de móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!